Atención residentes del Bronx New York, Viltra Pharmacy ha abierto tres sucursales en el área de East Rimont para continuar el buen servicio al cliente a la hora de adquirir sus medicamentos. Farmacéuticos de primera, departamentos para diabéticos, vitaminas, presión arterial y equipos médicos. Estamos en tu área y hacemos delirio. Visítanos en Amazing Pharmacy 595 East Rimont, Fanny Bronx 709 East Rimont y Best Aid Community Pharmacy 563 East Rimont, Bronx New York o llámanos 718-466-4700.